Entonces, es que no sé por dónde empezar, honestamente te lo digo Yo empezaría explicando un poco el matrimonio natural, lo que es, y luego el matrimonio sacramental Pues adelante Pues, os he escrito que muchas veces cuando se discute acerca del matrimonio y sobre todo cuando nos ponemos a hablar a lo mejor del matrimonio igualitario, entre comillas o el comillas, matrimonio homosexual, cierro comillas Siempre, o sea, como que para definir el concepto del matrimonio a veces nos retrotraemos como al concepto religioso, concretamente católico o cristiano y luego hay voces que dicen, no, el matrimonio ya era una institución que existía antes en otros pueblos, etcétera, lo cual es muy cierto, ¿no? Y que es el concepto natural del matrimonio, que es el que aparece ya en la Biblia, ¿no? Con Adán y Eva Pues eso era un matrimonio y todavía no era un sacramento porque comienza siendo un sacramento cuando viene Cristo Entonces el matrimonio natural no es más que desde que el mundo es mundo y los hombres somos seres humanos pues hemos comprendido que hombre y mujer ocurre una cosa muy extraña que es que se atraen y luego encima se complementan y si se juntan mucho, llegan a ser una sola persona que nueve meses después llora y lleva pañales lo cual es bastante fuerte Y entonces, para proteger principalmente esa unión y esa comunidad que se forma pues eso es lo que es el matrimonio, ¿no? Que es el matrimonio natural Y que, pues, tiene sentido nuestra especie humana también desde un punto de vista biológico porque al final, pues, las crías humanas no pueden sobrevivir por sí mismas nada más nacer, sino que tardamos bastantes años en ser más o menos independientes y por eso, para proteger principalmente la nueva vida al igual que la dignidad y al final el alma los sentimientos y la integridad incluso física del hombre y la mujer pues se crea este compromiso, ¿no? de estamos juntos Y ese es el matrimonio natural que ha existido siempre, ¿no? en todas las sociedades y luego ya cuando llega a Cristo Él lo hace en un sacramento Eso es ¿Qué? Que no, cuando llega a Cristo ya la lía La lía, perdón Y dice, esto, esto es bueno Es bueno Voy a darle mi sello personal By Jesus Claro Y entonces, ¿cómo lo hace? En un sacramento que al final el sacramento O sea, los sacramentos como definición son signos visibles a través de los cuales Dios se manifiesta y manifiesta su gracia, ¿no? Entonces, por ejemplo pues en el bautismo el signo visible es que te echan agua por encima Y eso representa lo que está pasando de verdad que es que te está tocando el Espíritu Santo por primera vez en tu vida, ¿no? Te está lavando el pecado original y te está haciendo hijo de Dios Y en el sacramento del matrimonio lo que está pasando es que o sea, cuando los esposos se casan, ¿no? Que los ministros del sacramento del matrimonio son los dos esposos que son los que se están casando Y, o sea, en nuestro rito latino por ejemplo siempre tiene que presidir un sacerdote si no me equivoco Bueno, también pueden casar diáconos es verdad Pero bueno, tiene que presidir un ministro, ¿no? Pero sin embargo los que se están casando son los esposos Y luego en otros ritos de iglesias latinas ni siquiera necesitas el ministro Te puedes casar tú en tu salón con tu novio Estés casado Ya está Nosotros tenemos el ministro casi como testigo, ¿no? Sí O sea, como representante de que, oye, que Jesús está ahí Como representante de la iglesia como para dejar constancia y tal como por seguridad jurídica canónica Entonces, el caso es que eso entonces a través de ese signo visible ¿Qué opino de este tema? Pues que es fascinante Creo Yo estoy de acuerdo en principio Lo que pasa es que creo que es complicado porque la Uy, que me hago daño Perdón La naturaleza al final es muy fuerte ¿No? Y entonces instintivamente cuando tú eres mamá o tal pues por las mamás que he tenido alrededor al final la naturaleza se encarga de que tu bebé sobreviva y de que estés pendiente cien por cien ¿No? Y entonces eso a veces pues puede puede ser una dificultad pues porque tu esposo puede quedar un poco pues eso abandonado ¿No? Esto es y entonces muchas veces ¿No? Yo creo que hay matrimonios a los que les pasa que están con los hijos tal cual de repente se van los hijos a la universidad o lo que sea y se miran de repente por primera vez en dieciocho años ¿No? Es como entonces yo creo que precisamente ese es un momento muy 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 clave ¿No? El asegurarse de de seguir reenamorándose día a día y de seguir demostrando a la otra persona que que te has entregado a ella ¿No? Y que que los hijos son un regalazo para ambos y un regalazo compartido pero que la persona a la que te has entregado es es ella ¿No? Entonces sí pero es muy polémico efectivamente porque no se entiende ¿Por qué no se entiende? porque humanamente también es un tema como sobrenatural ¿No? También hablando de esa de esa gracia de esa no sé creo que es complicado que la gente lo entiende O sea a mí precisamente por eso me parece como tan grande ¿No? Porque es verdad que la naturaleza obviamente te tira a tus hijos porque es que tanto a los hombres como a las mujeres a las mujeres especialmente cuando son recién nacidos ¿No? Muy bien y dependen físicamente de ti pues la naturaleza te tira a tus hijos porque es que ellos sí que son sangre de tu sangre y carne de tu carne tu marido es un señor y porque necesitan eso es necesitan sobrevivir y comer y la naturaleza es muy sabia En cambio tu esposo o tu esposa o sea es alguien que no deja de ser ajeno a ti y ajeno a tu familia hasta que te has casado con él y que puede comer por sí mismo y no necesitar que le atiendan al 100% en ese momento pero precisamente por eso me parece que siempre el amor a tu esposo o a tu esposa es más grande porque es verdad que tu apego a tus hijos creo que siempre va a ser más grande porque es que la gente que tiene hijos te cuenta que al principio es como una cosa como animal o sea como súper instintiva sobre todo al principio porque no te ha dado tiempo de enamorarte de tu bebé porque todavía no le conoces entonces lo que hace que tú le quieras cuidar todas horas es hormonas 100% instinto en cambio no hace falta más que ir por la calle si te gustan los bebés a mí por ejemplo ves por la calle ves una foto de un bebé o te encuentras un bebé por la calle o ves un cachorrito y te sientes súper bien y dices ay que monísimo ¿por qué? pues porque están ahí todas las hormonas y las cositas haciendo esto para que la naturaleza sobreviva así que perdona entonces claro y en ese sentido querer a los hijos me parece menos meritorio porque es como que tu naturaleza acompaña en cambio a tu marido como la naturaleza sí que puede acompañar porque por ejemplo las relaciones sexuales unen muchísimo a la pareja y también a nivel neuroquímico emocional hace que estés apegado a tu marido o a tu mujer y que te sientas apegado a ellos pero como no entra en juego ese factor animal de son mis crías las voy a proteger pase lo que pase por eso creo que al final el amor a tu esposo o a tu esposa es más fuerte porque tienes que tirar más de voluntad que con tus hijos y muchas veces se dice que es que a los padres a los hijos como que siempre sobre todo las madres muchas veces les intentan disculpar o te lo perdonan todo o aunque te hayan castigado en tu habitación y no te quieran ver en toda la tarde tu madre te sigue queriendo porque no puede evitarlo pero en cambio a tu marido podrías dejar de quererle en cualquier momento y no pero no lo haces pues porque no quieres y en ese sentido pienso que el amor a los esposos puede llegar si lo haces bien y si quieres a tu marido bien llegar a ser más fuerte que a los hijos y creo que tiene que ser así porque es que al final con tus hijos no les entregas tu vida entera o sea al final a tus hijos les has dado la vida les has cuidado durante muchísimos años y siempre será su padre o su madre y les quieres muchísimo pero es que con la persona con la que te has comprometido desde el día en el que te casas hasta el día en el que te mueras tú o ella es con tu marido o con tu mujer tus hijos irán de casa y harán su vida y se casarán y se entregarán a otra persona no a ti eso es que los hijos también digamos que tú vas a acompañarles siempre pero 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 esa esa eso puede ser como que esa entrega más intensa que al final tú lo que estás haciendo es también entrenarles un poco para la vida para que luego ellos mismos sean los que puedan seguir su vocación y desarrollarse y casarse o lo que les dé las realísimas ganas pero pero es eso sin embargo es esa persona a la que tú le has dicho oye para ti para siempre tú y yo para ti entonces es eso es eso es complicado chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.